¡Hola a todos! Soy CapturedBleck27 y hoy traigo un juego llamado... Forward to the Sky, creo. Forward to the Sky, otro juego de Steam. Últimamente juego mucho Steam. Bueno, es lo que tiene tener cuenta por fin. Lo cierto es que llevaba mucho tiempo queriendo jugar a este, pero... No encontraba el momento de comprarlo... Y bueno, afortunadamente ha salido un descuento para el juego y lo he podido pillar. Y lo primero de todo, como siempre, las opciones. Vale, hechas todas las configuraciones, ¡vamos a empezar! Y por cierto, que no se engañe el aspecto aparentemente infantil, ¿vale? Promete ser un juego muy entretenido. Y he visto cómo es el sistema de combate y el movimiento y la verdad es que parece molar bastante. Así que venga, empecemos por el nivel 1. Cuenta una leyenda de que en la Torre del Cielo vivía una bruja, de aspecto horripilante y maléfico. Todos la temían. La bruja se apoderó de todos los cristales y atacó a las gentes de la Torre del Cielo. Algunos tuvieron suerte de escapar y legaron su trágica historia. Recientemente, la Torre del Cielo ha resurgido de las nubes y una joven princesa se atreve a expulsar a la malvada bruja de la Torre y devolver los cristales a sus gentes. La princesa debe buscar los fragmentos desperdigados de los cristales, escondidos dentro de los monstruos y en las torres de los ángeles. 100 fragmentos de cristal se esconden en cada nivel de la Torre del Cielo. Por cada 33 fragmentos de cristal se formará una parte de los recuerdos históricos de la Torre. Encuentra las estatuas, derrota a los enemigos, colecciona los fragmentos de cristal y averigua la historia de la Torre del Cielo. Me recuerda mucho a Dark Souls, que te tienes que buscar la vida para encontrar las cosas. Vale, pero antes tengo que cambiar la cámara. Antes lo he configurado, pero me he equivocado como era. Vale, ahora sí, ahora sí, vale. ¡Venga, vamos! Mira qué mona la niñita, mira qué mona. Y así se ataca. Vale, vale, vale. Me parece que si caigo por aquí me va a ir mal, así que... ¡Hola! ¿Queréis ser mis amigos? Tengo la sensación de que no. A ver, voy a zurrarles. ¡Muy bien! Parece que los mato y me dan cristales. Pues venga, se supone que necesito 33, ¿no? Vale, pues ya llevo 4. ¿O esto será dinero? Nada, ni idea. Vale. ¡Jopo, ya tengo 28! Se supone que este juego tiene muchos idiomas, pero... Como que no he encont... ¡Ostras! ¡Au, está dolido! ¡Ah, vale! Lo de arriba es mi vida. Tengo mil puntos de vida y he perdido 43 con ese último ataque. Ok, ok. Venga. Vale, vamos bien. ¿Este cacharro servirá de algo? ¡Oh! Vale, sí. Bueno, en todo caso sería heroína, pero bueno. ¡Hostia! Vale, vale. Esto podría haber sido peligroso tocarlo, no lo sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Será la bruja? Ok, esto tiene que ser un puzzle para llegar al otro lado. Vale, me parece que es tan fácil como tirarlos al suelo y hacer una escalera. Bueno, pensé que sería más difícil, pero no me quejo. Lo siento, pero no te voy a dejar lanzarme ese ataque tan raro. ¿Es la bruja? ¿Dónde está el título? ¡Vamos! ¿No te preocupes de ti? Y solo queda este. ¡Oye, tú, vuelve! Ahí estamos. Ya tengo 38 cristales. Se supone que con 33 podría averiguar ya un poco de la historia. ¡Au! ¡Hostia! Vale, vamos a pasar rápido por aquí porque me estoy haciendo mucho daño. ¡Joder! Pero si te a ver, no me estaba tocando nada. Parece que sí. Pues de hecho... Lo he visto yo y todos los que vean este vídeo. Parece mucho más infantil que en la cara. ¡Ay, mierda! No me he bajado a tiempo. ¡No! A la mierda. ¿What? Oh, parece que si me caigo llama el globo. ¡Cómo mola! Bien, bien, menos mal. Vale. ¡Otra vez! Juro que le he dado a saltar, ¿vale? Venga, vamos ya a seguir avanzando. Pues no sé si será la bruja o no, pero desde luego mi aspecto de bruja no tiene. ¡Eso es lo único que te importa! ¿Qué rayos le pasa? A mí me parece que alguien la está controlando, ¿eh? La voz me suena distinta. Vale, probablemente tiene que darle a esto. ¿Lo he liado ahora? Me da que lo he liado. Voy a intentarlo así. Vale, vale. Esto ya me gusta más. Venga, a por mí vais. Hostia, este da miedo. Más que la bruja. Au. ¿No tienes algún botón para esquivar ataques o algo? Este todavía está vivo. Oh, qué chulo. Hace más combos con el clip derecho del ratón. Venga, ven aquí, que te voy a hacer pupa. Joder, con la tontería me ha quitado ya casi toda la mitad de la... Ya me ha quitado la mitad de la vida. Vamos, puedo con él. Puedo con él. Si ni siquiera puedo vencer a este bichito, no voy a ser capaz de salvar a nadie. Vale, bien. Al final la victoria es mía. Venga, ya tengo cincuenta cristales. Me falta la mitad y podré abandonar este nivel, se supone. Au. Joder, me van a matar, pero vamos, de una forma rapidísima. Hala, dame cristales. Joder, veinticinco. No está mal. Seguro que sí, monada. Seguro que sí. Me preocupa poder tirar las cajas al vacío. Puedo tirar las cajas al vacío. Ahí se fue la caja. Necesito esa estatua de cristal. La que hay ahí. ¿Esto qué es? ¿El globo aerostático? ¿What? ¡Eh! No, no me quería ir tan pronto. Tío, me hubierais dicho que al hacer eso me iba. Ay, fue nada. La princesa avanzó por la torre, descubriendo la verdad a través de los cristales. ¿Pero qué verdad? Se no he descubierto nada. Ah, antiguamente, ah, vale. Antiguamente la gente los extraía de la torre del cielo, disfrutando de una vida próspera. Pero la gente los fue sobreexplotando y poco a poco las minas se iban agotando. Algunos apenas podían extraer unos pocos cristales, mientras otros ninguno. Vale, muy bien, pero yo todavía no me había pasado el otro nivel, así que vamos a volver. Dice una bruja de aspecto horripilante y maléfico, pero la chica que ha salido era bastante guapa. A mí me parece que esa no es la bruja. O si lo es, tiene que ser alguna chica que está siendo controlada o algo. Vale, vuelvo a estar aquí. A ver, tiene que haber alguna forma de llegar arriba. Solo tengo que averiguarla. Vale, me parece que ya lo tengo. Pongo esta caja aquí, le doy a esto. Y ahora ponemos la caja aquí. ¡Y ya está! Y se supone que debería recibir los 100 cristales. ¡Y ya está! ¡Tengo todos los cristales! Bien, se supone que es un 100 por nivel, así que con esto debería tener todo. ¡Ay, mucho mejor, hombre! ¿Dónde irá a parar? ¡100 cristales! Bien, bien, muy bien. ¡Ah, mira! Esta parte del historial no la había leído. Fue durante estos tiempos difíciles en los que una pequeña pero peculiar niña nació. Curiosamente, le crecieron cristales por todo su cuerpo y la gente se horrorizó. Vale, probablemente esta niña nació con el talento especial de tener cristales por el cuerpo y todo el mundo la confundió con una bruja. Es lo típico que suele pasar. Vale, vale, ya veo. Cuantos más cristales consigo, más historia me dicen. Vale, vale. Vale, pues entonces este es el objetivo. Tengo que conseguir todos los cristales en todos los mundos para descubrir la historia entera. Vale, vamos a ver. ¡Ah! Vale, ya lo pillo. Vale, vale. Ok, tengo que mantener pulsado el interruptor para que esta cosa suba y baje. Y en el momento en el que dejo de pulsarlo se queda parado en el momento donde esté. Ok, vamos a ver si acierto. Tendría que hacerlo ya. Vale, a ver si puedo subir. Y si no, lo bajo un poco más. Vale, ya está. Perfecto. ¿Estos tienen escudo? ¿Qué hago contra ellos? Ah. Vale, no ha sido tan difícil. Venga, le doy a esto y se supone que él... Vale, vale. ¡Hola! ¿Queréis ser mis amigos? Nah, es que me ves el decir que no. ¿Vale? 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 No creo que podamos derrotarla en el estado que estamos ahora. Pero bueno. ¡Au! Malditas cosas raras. ¿Qué clase de ventilador es este? Va muy lento, así no hay forma de refrescarte. ¡No! ¡Otra vez! Menos mal que tengo este globo aerostático que al parecer es tan rápido como para recogerme cada vez que caigo. Dejo que esto pase y salto aquí. Vale, ya está. Tampoco era tan difícil. Joder, he tenido exámenes de matemáticas más difíciles. ¡Au! ¡No! ¡Otra vez no! Vale. Con calma, paciencia y a la mierda. Crucemos ya. ¡Uf! Me parece que se engaña a sí misma. Pero bueno, no es como si supiera la historia. Así que de momento sigamos viendo. Madre mía, pareciera que la pobre sufre mucho. ¡Génido! Los esqueletos no pueden pararme. ¡Y mi condenado personaje solo está empeñado en cargarse a la pobre bruja! Pero te quieres callar un poco y escuchar lo que dice, hija mía. Bueno, parece que por lo menos ya duda un poquito. Venga, hombre, date cuenta de que ella no es la verdadera enemiga. Pero me he perdido en este condenado rompecabezas. ¡Oye! Ah, vale, claro. Qué tonto. Ignoradme, por favor. ¿Y qué pasa si dejo una caja justo aquí? ¿Ya no se cerrará la puerta? ¡Lol! Vale. Bueno, por lo menos nos ha roto. De momento ya tengo asegurado que esto no se cierre. A ver dónde más puedo ir. Y digo yo, en vez de poner cajas, ¿no sería más fácil simplemente dejar todos los interruptores bajos? Vale, bien. De esta forma ya todas las puertas están abiertas. En serio, ¿por qué se me ocurrió la estupidez de las cajas? Bueno, no sé si me estaré dejando algún cristal por aquí. Tengo 25. Me faltan 8 más para desbloquear un trozo de la historia. Pero si quiero descubrir la historia completa necesito los 100. Esto podría ser útil. Rayos. Esos malditos ventiladores me han golpeado y he caído no sé dónde. Me he perdido. Mamá, me he perdido. Encuéntrame. Mamá. Vale, ya me he encontrado. Pero me he vuelto a caer. Me están cabrando esos ventiladores, ¿eh? Y me vuelvo a caer. Si sois muy torpes con los rompecabezas o con el parkour os aconsejo que no juguéis a este juego. No vais a tener paciencia para soportarlo. Otra vez me he caído. Cuaderno de bitácora. Día 3.748.353. Sigo cayéndome por los malditos ventiladores. Mira, a la mierda. Le voy a dar al botón y que el ventilador suba. Y me caigo así sin más. El problema es que da igual que lo suba ahora. Porque es que de todos modos cuando subo a las escaleras tengo que saltar el maldito ventilador. Así que a ver qué hago. No sé si la veréis bien, pero si os fijáis hay una especie de lucecita azul muy pequeña que va hacia allí. Hacia esa dirección. ¿Veis? Eso es una estatua. Ahí está la estatua. Es ahí a donde quiero llegar. Pero no tengo ni idea de cómo. Bueno, de todos modos ya estoy viendo que si sigo por ahí lo único que voy a hacer es matarme. Así que vamos por aquí. Sí, pues dímela porque yo no tengo ni idea. ¿Qué carajo ahora? Vamos a ver, voy a intentar algo. Primero este botoncito para que el ventilador baje. Ahora voy por aquí. ¿Y ya le he cagado? Vale, ahora sí. Le doy al botoncito para que baje. Ahora llego hasta el interruptor para hacer que el ventilador baje y no me moleste arriba. Luego puedo llegar arriba desde este interruptor. Y una vez hacia arriba... ¡Me vuelvo a caer! Y por fin llegamos. Ya está, ya está. Ahora se acabó. ¡Por fin! Lo que me ha cost... No, no me hagas esto, wey. No, no me hagas esto. Vale, menos mal, he podido. Seguro que estas malditas cosas estaban conectadas con las puertas de abajo del nivel. Vale, menos mal que no se he podido pasar. Vamos, dame los 25 cristales de una vez que me los he ganado a pulso. La leyenda dice que solo la hermana resta en la torre del cielo. ¿No se siente lento? Tal vez. ¿Qué dicen? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Defea a la hermana! Vale, ya lo he pillado. Tengo aquí una especie de punto de control. Así que me la voy a tener que jugar a saltos. ¡Pues venga, parkour modon! Lo que no sé es ni siquiera hacia dónde tengo que ir. ¿Hacia aquí tal vez? Me caí. Bueno. Menos mal que para esto existen los checkpoints. Bueno, ya iré después a eso. Mira, ahí está el globo aeroestático. Pero todavía no puedo terminar el nivel. Me faltan 50 cristales. Así que a seguir investigando. Ahí hay una estatua. Cuando la consiga tendré 75 cristales. Me faltarán otros 25. Bueno, conseguí llegar hasta aquí. El problema es que una vez que llegue hasta esta estatua, ya no sé por dónde voy a tener que ir para encontrar los cristales que faltan. Ah, ya los tengo. 75 cristales. ¿Cómo voy a llegar hasta los otros 25? Creo que lo veo. Mirad, esa puntita azul. No sé si se ve bien. Ahí es azul. Eso es otra estatua. Esa estatua tiene que contener los 25 cristales que me quedan. El problema es que no tengo ni idea de cómo llegar. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Es esa luz! ¿Pero cómo llego? ¡Oh, espera! ¡Oh! Vale. Esto de la edición es realmente muy milagroso para vosotros, pero muy mierdero para mí. Joe, vete a saber cuánto rato. Voy a tardar en descubrir la manera de llegar hasta allí. Pero para vosotros va a ser un segundo. Porque en cuanto cuente hasta la 3, ya estaré allí. Ya veréis. 1, 2 y 3. Vale. Bueno, pues ya está. Tal y como os dije. Para vosotros solo ha sido un segundo. Ya he conseguido llegar. En realidad ha sido fácil. Solo he tenido que bajar al suelo, pulsar los interruptores para que las plataformas llegaran hasta aquí y luego subir por esa que veis bajando ahora mismo. No me ha llevado ni 5 minutos. Pero bueno, para vosotros ha sido un segundo. Venga, le doy a esto, consigo los 100 cristales, desbloqueo todas las partes de la historia y ahora ya veréis. Esto va a ser... Ya me extrañaba a mí por qué habían puesto esa plataforma así. Y es que ahí estamos. La misteriosa pared que no sabía cómo hacer que bajara. Ya está. Ya se ha resuelto el rompecabezas. Venga, vámonos al tercer nivel. Y por fin llegué. Bien, bien, muy bien, ya está. 100 cristalitos para mí, muchas gracias. Según la chica crecía, pasaban cosas extrañas. Los cristales comenzaron a desaparecer y lo que una vez fueron unas prósperas minas se agotaron del todo. La gente acusó a la pequeña de esconder los cristales y empezaron a demonizarla. Le infundieron miedo, la abandonaron, fue castigada y la declararon bruja. Durante muchos años fueron incapaces de encontrar cristal alguno y echaron la culpa a la bruja por maldecirlos. La bruja no tenía amigos y nadie se atrevió a vivir con ella. Pues ya sabemos el misterio de la pobre niña. Lo que no sabemos es qué pasa en realidad con los cristales y lo que sea que está atacando a la pobre chica. Y me caigo. De momento, para seguir sabiendo toda la historia, tengo que encontrar los 100 cristales de este nivel. Y tener cuidado con estas cosas porque me están llevando al vacío. Antes no me he caído entonces por mi culpa, ¿vale? Han sido estas cosas las que me han tirado. Que tan torpe no llego a ser. Bueno, vale, sí. Vale, bien. ¿What? Anda, qué chulo. Si le doy a este botón, hace una super maniobra hacia atrás. Cómo mola. Aquí estoy a salvo del impulso. Probablemente si empiezo desde aquí, seré capaz de llegar. Vale, vale, ya está, ya está. Madre mía, que me quede... Y si no, te recoge tu globo aerostático. Así que no es mala idea. ¡Salto de fe! ¡Woohoo! Esto sí que ha molado. Vale, bien, bien, muy bien. ¡No! ¡Oye! Vale, parece que no es tan sencillo como dejarme guiar. ¡Vamos! Vale, cuidado, cuidado. No, por aquí, niña. Vale, bien, ya está, ya está. Vale, bien, ya está. Aunque intente golpear los cristales, no puedo. Es más, son ellos los que me golpean a mí. ¡What the fuck! Y he caído en el impulso. Ya no hay forma de poder volver allí Probablemente Ahora si voy por allí Puedo llegar hasta allí Venga, vamos, seguro que ahora funciona Bien, bien, muy bien, muy bien O eso te han contado toda tu vida Seguro que eso es lo que averiguaremos Y seguimos avanzando por aquí Me parece que esa cosa no estaba activada Solo uno está activado Los demás no ¿Cómo entonces voy a llegar hasta allí? Otro más, a ver, la corriente va por aquí Ahora irá por aquí, le doy al botón Aquí ya no hay corriente Y ya está Con esto ya deberían haberse activado todos ¡Y vamos! ¡Perfecto! ¡Hombre, pues si no lo ves Los esqueletos tienen cristales incrustados! ¿La gente? ¿Me estás diciendo que la gente Que vive en el pueblo Son ahora los esqueletos? ¿Qué? ¿Qué cojones? Bueno Vale, si tú lo dices Venga, sigamos avanzando Y vuelvo a la normalidad Seguro que algún pervertido Intenta detener esto en frames Para ver si se le ven las bragas No lo hagáis, malditos guarros ¡Oh! Encontré una estatua Bien, bien Con esto he conseguido un total De 31 cristales No, perdón 41 cristales Los esqueletos Los esqueletos Ellos eran de vez Las personas que vivían aquí ¿Entonces por qué atacan a humanos? ¿Es la deca que los controlaan? ¿Es la deca que los controlaan? ¡La deca! Estos esqueletos Todos traen cristales ¿Los traen para ti? No Los esqueletos No traen cristales No traen cristales Au ¿Qué? ¡Oye, vuelve! ¡Que necesito tu cristal! ¿Qué cojones? El tío tiene que haberse matado por la caída Y me tienen que haber dado los cristales ¡Lol! Bien, bien No la oyes sufrir Un poco más Veo una estatua Veo una estatua ¡Conseguido! Seguro que ya estoy a punto de terminar Casi Ya sé dónde está el último cristal que queda Solo tengo que llegar hasta él ¡No! El globo era estático ¿Por qué? Está tan cerca y a la vez tan lejos No tío, no puede ser Ya no hay marcha atrás ¿Qué hago? Tiene que haber alguna forma de volver por donde he venido ¡No! El parkour no a la mierda Vamos a dejar de quejarnos y a ir A ver Si me desvío hacia la derecha Es posible que pueda meterme por el conducto ¡Vamooooooos! No, no hay forma ¿What? No ha funcionado como quería ¡No ha funcionado como quería! ¡Lol! ¡Ay, casi lo logro! Tiene que haber alguna manera Solo debo seguir intentándolo Ya verás ¡Tiene que haber alguna! Me mato otra vez Lo más importante para resolver un rompecabezas es la calma Estar tranquilito y no estresarse Y una vez que lo consigas solo tienes que ir mirando todo Y pensar en la forma de poder avanzar ¡Ah! Menos mal que no pierdo vida por caída, eh Bueno, mira, vamos a hacer otra cosa A la de tres voy a estar allí, ¿vale? Ahora me veis aquí Pues a la de tres voy a estar allí Ya veréis, ojo ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Por fin! ¡Lo que ha costado, eh! ¡Joder! Anda, rompe la maldita estatua y dame los cien cristales Vale, a ver Yo pensaba que para llegar tenía que desviarme desde las plataformas que me impulsan Llegar a esa y automáticamente me mandaban aquí Pero es que resulta que esta me arrastraba hacia afuera Por eso no me dejaba llegar Pero había otra manera Y era Y era A ver si me sale Bueno Y... Bueno, casi me sale Pero era eso lo que tenía que hacer Cuando el impulso me lleva hacia ese lado Pues simplemente Ingeniármelas para aterrizar ahí ¡De esta manera! Bien, bien, bien Ya está Y así es como se llega Ala, de nada Os he resuelto un puzzle en un segundo Los que queréis jugar al juego Malditos cabrones Vais a poder hacer esto en un minuto Cuando a mí me ha llevado un cuarto de hora por lo menos Bueno, vámonos ya de este nivel La bruja fue expulsada de casa y tuvo una vida solitaria Encontró cobijo en un bosquecillo de cristales oculto Cuando se sentía sola hablaba con los cristales Solo con tocarlos para saber cómo se encontraban Tenían miedo de ser explotados y completamente faltos de esperanzas Los cristales aceptaron a la bruja y se volvieron amigos Pero en su corazón sabía que los cristales jamás reemplazarían a las personas Deseaba volver al mundo humano Bueno, me parece que vamos a dejar ya esto hasta aquí Porque sinceramente llevo bastante rato grabando Voy por el cuarto nivel, por lo que me debería faltar como la mitad Son seis niveles, he completado tres, me faltan otros tres Pero ya otro día terminaremos este juego Bueno chicos, esto ha sido Forward to the sky El videojuego de la princesa... ¿Qué adjetivo decía ella que era? Bueno, el juego de la princesa y la bruja solitaria Así que esto ha sido todo En la descripción del vídeo tenéis un enlace a mi twitter Por si queréis estar al tanto de mis novedades En cuanto subo vídeo nuevo aparece ahí un tweet Y también tenéis mi otro canal De Alinkysip37 Donde subo cosas relacionadas con libros Y sobre todo cuentos de una página Todos los domingos uno, excepto este domingo porque... No ha habido tiempo En fin, esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!